Así es, por estos días la calle del Cesar es el lugar más concurrido por aquellas personas que llegan a hacer sus compras navideñas. Sin embargo, algunos comerciantes formales han expresado sus molestias debido al mal uso del espacio público que se presenta en este sector, situación que los ha perjudicado económicamente. Para esta temporada, como ya es habitual, la alcaldía peatonaliza la calle del Cesar. Sin embargo, esto es aprovechado por innumerables vendedores ambulantes e informales. Está invadida por toda clase de ventas, de carretillas, mototaxis, ventas de comida que a la hora de la verdad son peligrosas porque hay fogones. En este tiempo nos endeudamos los almacenes y nos está perjudicando mucho en las ventas, entonces nos estamos viendo afectados en ese sentido. La llegada masiva de habitantes del vecino país de Venezuela ha contribuido al incremento de la informalidad. Según los comerciantes, esto también ha generado situaciones de inseguridad. Vienen venezolanos, vienen colombianos, vienen el uno y el otro y uno no le puede decir nada. Sacan cuchillos, sacan palos, hacen y se le viene todo. Le hacemos un llamado de atención a la administración y al comandante de la policía, que por aquí no sirve un policía para un remedio. Cientos de vallenatos ven en la feria del juguete la oportunidad para comprar el regalo para sus hijos. Sin embargo, el comercio formal dice sentirse afectado, pues en ningún momento se les consulta para tomar dicha decisión. Nunca nos consultan, siempre de forma arbitraria. El año pasado se posicionaron del espacio público el 20, 21 de diciembre y este año lo hicieron desde muchísimo antes. El comerciante por lo general trabaja 11 meses para disfrutar del último. Y en estos casos es cuando uno más requiere que se vean los nombres y que se vea el establecimiento, es cuando menos se está aprovechando ese derecho que tenemos como comerciante. Por su parte, el secretario de gobierno de Valledupar afirma que la medida se adopta para beneficio tanto de compradores como de los establecimientos comerciales y que se brindarán todas las garantías para los mismos. Peatonalizándola, como sucede en todos los centros del mundo, la gente tiene más opciones, es más democrático y por supuesto hay una posibilidad mayor de que los habitantes de Valledupar puedan asistir al centro de la ciudad. Las cámaras de seguridad están trabajando al 100% en toda la zona del centro, está cubierta. Además de eso, tenemos un dispositivo policivo importante. Más de 25 uniformados están siempre en la parte céntrica, además de eso, del componente espacio público. Otro componente que es el componente de tránsito, el centro está muy seguro en este momento.